En la inauguración del zoológico Jardín Internacional del Cairo, lo que debían ser cebras, animales característicos por tener rayas en colores blanco y negro, resultaron ser burros pintados. Sí, les dieron burros por cebras, así que este día definitivamente será recordada por aquellos que acudieron y se dieron cuenta de lo que hicieron las autoridades con estos animalitos. Controversia, indignación, diversión, polémica. Todos estos sentimientos provocados en los visitantes del zoológico cuando se dieron cuenta que algo estaba mal al visitar el espacio en el que debían estar unas pequeñas cebras. En este zoológico pintaron burros para hacerlos parecer cebras, foto, info, bae, ¿por qué pintaron a los burros para que parezcan cebras? La inauguración del Jardín Internacional del Cairo, lo ameritaba, pues las expectativas de los visitantes eran altas. Y aunque las autoridades del zoológico todavía no se pronuncian al respecto, los asistentes y los medios locales aseguran que el lugar no estaba listo para abrirse al público y que al verse presionados por el tiempo, tuvieron que pintar a los burros para que parecieran cebras. La pintura se iba derritiendo con las altas temperaturas, foto, info, bae, ¿cómo descubrieron que las cebras eran burros? Las altas temperaturas provocaron que la trampa quedara al descubierto. Uno de los visitantes, Mahmouda, Sarhan estudiante que recorría el zoológico, se dio cuenta que las que presentaban como cebras, en realidad eran burros pintados. El calor se encargó de derretir el color de la piel de los animales y esto provocó que Sarhan comenzara a tomar fotografías que al poco tiempo de subir a sus redes sociales, se hicieron virales. El abuso en contra de los animales y el engaño a la gente provocaron la indignación en redes sociales, la cual sigue vigente no solo en Egipto sino a nivel internacional. Por más que no haya cebras en un zoológico está por demás decir que no hay justificación para haber pintado a estos burros, podría interesarte. Castigan a mujer con 17 años de cárcel por maltrato animal en Brasil, como las imágenes de maltrato animal impactan psicológicamente a los seres humanos. Selfies con animales, una forma de maltrato que va en aumento alrededor del mundo. Laualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. Laualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.